Y hoy en las 8 de la noche quedan temporalmente suspendidos los vuelos desde Venezuela hacia República Dominicana y Panamá, una situación que ha provocado el aumento de pasajeros en el principal aeropuerto de nuestro país. Por eso a esta hora hacemos un contacto con Orlefran Amaya, que nos dará a conocer cómo se encuentra el ambiente a esta hora. Gracias por este contacto que establecemos a esta hora desde áreas cercanas al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, donde se reporta gran afluencia de pasajeros con destinos hacia República Dominicana y Panamá. Esto tras la suspensión de los vuelos comerciales de forma temporal, que entrará en vigencia a partir de este miércoles hasta las 8 de la noche. Nosotros pudimos hacer un recorrido por las instalaciones y pudimos constatar que el chequeo de los pasajeros ha transcurrido con normalidad, pese que algunos han reportado que han acudido desde tempranas horas a las instalaciones para evitar retardo en este proceso. Es importante también destacar que los vuelos hacia otros destinos internacionales, así como también nacionales, funcionan con normalidad.